Ayer también sabíamos o se resolvía una incógnita que muchos vecinos de Fuerteventura todavía estaban pendientes de esta información. Hablamos del cartel de las fiestas del Cotillo. Luzma Rodríguez de Cotillo Joven, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar al otro lado. Decíamos que se resuelve porque probablemente es una de las fiestas que concentra un mayor aluvión de vecinos de otros municipios, incluyendo también a La Oliva, y porque después de dos años de pandemia hay mucho interés en que esas fiestas vuelvan. ¿Cómo se va a planteado? ¿Cómo va a ser el programa? Luzma, cuéntanos. Muy buenos días. Pues sí, sí que había interés. Había tanto que la gente lleva compartiendo un cartel de 2019. Y mira que hemos puesto que ese programa no es, pero nada, la gente no había manera. Mira, tenía tantas ganas de fiestas que han compartido ese cartel. Aunque sea con efecto retroactivo, ¿no? Exacto. Ya por fin ayer salió la programación de este año que ha costado muchísimo. Ha sido un esfuerzo grande porque todo lo que pasa siempre con todo, ¿no? Cuando se está parado durante un par de años las cosas, algunas cuestan un poco retomarlas, pero por suerte las fiestas van a salir y los vecinos han hecho todo lo posible para que salga, igual que el ayuntamiento que es organizador. Bueno, ¿vuelve la fiesta del agua, por ejemplo, Luzma? Sí, sí, sí. Los eventos siguen exactamente, los eventos tradicionales siguen exactamente los mismos. Siguen las bebenas, la fiesta del agua, el día joven, el encuentro de jóvenes solistas, el asadero de jareas, los fuegos artificiales. Todos esos eventos siguen. O sea, la fiesta sale con su total normalidad y completa con todos sus eventos. O sea, en todo su esplendor, como diríamos nosotros. Con lo cual, bueno, apoyo, imagino, que del Ayuntamiento de La Oliva, en este caso por la parte de festejos, ¿ha adaptado el presupuesto a las necesidades que ustedes tenían o tienen? En principio, sí. En principio, con lo que a lo mejor hemos podido tener mayormente problemas. Nosotros sí que es verdad que en ningún momento, porque eso hay que ser sincero, se nos ha dicho esto o no, porque no hay dinero. O sea, nosotros hemos hecho un planteamiento de fiestas y hemos trabajado bajo ese planteamiento. Lo que hemos podido tener más problemas es con el tema orquestas y demás, porque es verdad que al volver todas las fiestas, si eso no se cerraba con mucha antelación, tenías problemas para tener orquestas potentes en la fiesta. Y eso es lo que a lo mejor nos ha costado un poco más, pero de resto sí que es verdad que se ha trabajado con el Ayuntamiento en general y se ha intentado cerrar el programa. Que sí hemos tardado un poquito, porque ya te digo, hay cosas que han costado cerrar, pero finalmente está todo el programa. Y sí que es verdad que no, no, la verdad, a nosotros no se nos ha dicho que no traigamos algo por falta de dinero. Bueno, ¿alguna sorpresa que quieras destacar, Luzma, de estas fiestas? Donde además siempre ha reinado la participación vecinal, siempre han sido, incluso, los promotores de esas fiestas, los que han difundido a través de redes sociales, protagonistas de vídeos. Cuéntanos. Bueno, sorpresa, pues mira, hablando de vídeo, este año nosotros siempre, todos los años sacamos un reportajito promocional antes de la fiesta, que mucha gente nos está preguntando, oye, nos sacan el vídeo este año, si te fijas en el programa, el último domingo 28, perdón, este año no vamos a hacer el vídeo promocional, lo que vamos a hacer es una especie de reportaje a través del proyecto comunitario que tenemos desde el Área de Prevención de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oliva, que para mí eso va a ser algo que llevamos muchos años queriendo hacer, pero no habíamos hecho, y ese reportaje va a mostrar toda la parte vecinal, o sea, preparativos de fiestas y quiénes hacen los actos, o sea, la parte interior, que mucha gente no ve de cara a las fiestas, o sea, quién hacen los eventos, qué vecinos lo desarrollan, cómo se preparan los vecinos para la fiesta, a nosotros nos parece una parte súper bonita e interesante, por decir, es verdad que luego la fiesta se ve el acto en sí, pero no se ve todo el preparativo, y quiénes son los vecinos que la preparan, entonces reproduciremos en el mollito para todos los vecinos como una especie de película de sus fiestas, y yo pienso que eso va a estar súper bonito de cara a los vecinos, y luego sorpresas en sí, pues todo, nosotros todos, Nuria, porque vamos a disfrutar todos los actos como... Claro. Pues ya te puedes imaginar. El regreso, sí, sí. Exacto. Eventos divertidos. Bueno, todo el mundo sabe que las verbenas y todo eso están. Eventos divertidos, pues, el viernes 19 tenemos el frangollo extreme, que siempre es una gincana divertida entre pueblos, y este año hay alguna sorpresilla por ahí también, con algunos de los equipos, y son eventos que van a estar simpáticos, graciosos, donde la población a nivel municipal también se ríe, porque vienen equipos de otros pueblos a competir. Y yo creo que todos, creo que todos. La verdad que sí, que nosotros estamos contentos. Se ha sacado por fin del programa, y ahora queda disfrutarlo. Efectivamente, porque programar no es nada fácil. Hay que tener en cuenta a todos los sectores, además, que no se nos olvide absolutamente nadie, y que todo el mundo esté contento. Ese asadero popular también regresa, Luzma. Sí, mira, no, no, no. Creo que te estamos perdiendo, que estamos perdiendo la conexión. Vamos a ver si podemos retomar. En este caso, Luzma, ¿sigues al otro lado? Sí, me escucho. Ahí, ahora sí, ahora sí. Vale. Como comentaba, que una de las cosas también, que una de las novedades de este año es que el asadero popular será dedicado exclusivamente en honor a Jaime Guzmán, que fue un vecino del pueblo de Cotillo, que falleció ya hace un tiempito, y justo el último año ya que se hicieron las fiestas, y Jaime era la persona por excelencia, ¿no?, encargada de ese asadero, tanto de la calá como del asadero. Era un poco el personaje del pueblo que nosotros siempre reflejábamos en el asadero. Era una persona que llevaba más de 40 años haciéndose asadero, falleció, y como para nosotros él es la imagen viva de ese día, el asadero será dedicado en su honor, que así figura también en el programa. Bueno, pues vaya por delante, que todos esos actos, todos en general, los que ustedes están organizando, siempre tienen un trasfondo que tiene mucho que ver con la tradición y con lo que han hecho muchos vecinos a lo largo de los años y que ustedes lo están consiguiendo. Luzma, mucho ánimo. Por cierto, no quiero dejarme atrás a la persona que les ha echado una manita con el cartel, Erika Castillo. Sí, pues muchas gracias, que eso es algo que quería decir. La verdad que llevábamos mucho tiempo, a nosotros nos encanta Erika y sus ilustraciones, desde aquel famoso vídeo de Chocolate Setsi que vimos las ilustraciones del Muellito, nos encantó. Y también diseñando cosas para el pueblo con otros vecinos, con Silver también, que es de Cotillo y demás, surgió la idea y hablamos con Erika y un encanto de persona, en todo momento nos dijo que sí, nos facilitó todo lo que tenía que facilitarnos y encantador. Así que nosotros de verdad que mil gracias a Erika por dejarnos esa ilustración, por su disposición y su generosidad con nosotros, porque no solo la... su ilustración irá en el programa, sino también irá en el escenario del Muellito, que hay preparado también, una cosa súper bonita con su ilustración. Así que nosotros súper agradecidos con Erika. Bueno, y que toda la información sobre ese programa para el que se han prestado estas ilustraciones de Erika, pues está en las páginas, como viene siendo habitual, de Cotillo Joven. Pues Luzma, mucho ánimo, mucha fuerza, porque al fin y al cabo algunos disfrutamos de la fiesta, pero otros también trabajan mucho, como ustedes. Así que cojan un poco de resuello, ahora que pueden. Sí, 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 pero bueno, es trabajo a gusto, que mientras vuelva este trabajo nosotros no tenemos problemas. Efectivamente. La pena es que no lo haya. Exacto. Eso sí va peor. Eso sí va peor. Luzma, muchas gracias por estar al otro lado. Seguiremos de cerca las fiestas del Cotillo como cada año y un abrazo fuerte a toda esa gran familia de Cotillo Joven. Beso fuerte. Muchas gracias a ustedes siempre por llamarnos, ¿vale? Gracias. Gracias.